Falón buscando el área, despeja, Cuesta, recibe esa pelota, Eber Banega, la salida por el sector izquierdo con Punes Mori, saca la marca de Yasmani Dog, intenta hacer lo mismo con los hombres de la selección boliviana, Erwin Saavedra, despeja ese esférico, encuentra un opositor a un hombre de sector defensivo de Argentina, Cuesta juega con Crane Viter, se lanza el ataque ahora Eber Banega, lleva el control de la pelota al piso, marca, Eduardo Centeno, falta, dice el árbitro del encuentro, tiro libre del Ministerio de Comunicación, y además tarjeta amarilla para Eduardo Centeno, me pareció bastante parecida esa falta esta que cobra con tarjeta amarilla con relación a la que cometió Víctor Cuesta sobre la humanidad de Juan Carlos Arce y esto reclama precisamente el hombre de la casaca 7, no se mire con la misma vara y eso lo sabemos en este tipo de partidos. El acabado del esférico, el árbitro del encuentro es Parcer Efrae, en el intento de remate están Ezequiel Labessi, Sergio Agüero, aparece el hombre de la casaca, 11 indicaciones del guardameta Carlos Lampa, apoyado sobre el palo izquierdo de ese pórtico, pide cuatro hombres, en ese vallado humano, también se acomoda para sacar el remate, Víctor Cuesta va a dar la orden del árbitro del encuentro, se acomoda nuevamente Sergio Alcuna Agüero, discute el agente de Bolivia, va a esparcir el spray el árbitro, prácticamente dentro del área grande, va a quedar acomodada la barrera, mucha ceremonia, previa a este tiro libre, sigue discutiendo el ocho Martín Esmad Verdalense, va a dar la orden ahora sí, les indica, deshace la última indicación, para que no levanten los brazos, están en el área grande, tiro libre a favor de Argentina, Sergio Agüero, va a tomar la carrera, se queja de la distancia, en 11, remate con tierra izquierda, se desvía, gol, gol, argentino Eric Lamela, sobre los 12, 13 minutos ya, de esta primera parte, envío que se desvíe en la barrera, desubica totalmente a Carlos Lampa, la apertura de Mercador para Argentina, que derrota a Bolivia por un gol a cero en Copa América Centenario, muy fácil, muy cómodo para Argentina, porque fue el primer tiro libre, va el envío a la pelota, pega en la espalda de Yasmany Druck, y desubica totalmente al guardameta, porque iba hacia el palo opuesto donde está el arquero, pero como rebota en la espalda, encuentra contrapié al guardameta Lampe, y entonces el arquero, nada puede hacer, Argentina no había llegado sobre territorio adversario, no había inquietado a Carlos Lampe, pero en esta jugada, con balón detenido, y una jugada fortuita, porque el rebote lo es, consigue el tanto de la apertura, tranquilo para el conjunto albichaleste. Nuevamente el 13, Funes Mori, el toque para la mera, el autor de la conquista, recibe la pelota Sergio Agüero, el toque para Eber Banega, abierta la pelota para la llegada de Matías Graneliter, para el sector derecho, que lo que al centro tiene el gol, el cabezazo, Lampe remate al arco, gol Lavesi, gol argentino, 15 minutos, el cabezazo había sido de Higuaín, la mano delante para despejar la pelota, y estaba ahí atento Ezequiel Lavesi, para rematar con arco prácticamente a su disposición, y sobre el minuto 15, marca el segundo, el 22, Ezequiel Lavesi, Argentina 2, Bolivia 0. Qué fácil para el conjunto argentino, porque la defensa boliviana, parece un conjunto de esos chiquilines de básico, que todos corren detrás de la pelota, sin preocuparse de cuál es el potencial receptor. El momento que el jugador argentino recibe abierto por la zona derecha, no hay un jugador boliviano a 10 metros a la redonda, por eso es que llega con todo el panorama, y el tiempo para medir el centro. El envío para Higuaín, que en el otro sector, aparece libre de marca, nadie va a abascarlo. Tanto es así, que Higuaín no tiene que elevarse, tiene que esperar, con los pies en el césped, que le llegue la pelota y conectar el cabezazo. Salva Lampe, y nadie reacciona, y aparece el pocho a la vez, y con tantas facilidades, Argentina no necesita estos regalos, pero Bolivia se los da, 2 a 0. Acomoda esa pelota, Ramiro Funes Mori para colocar al centro, varios de la cazaca al vicereste esperan en el área, centro hacia el punto penal, baja Higuaín, intenta sacar el remate, Matías Karanevíter abierto, otra vez el toque, Paregui, la nera, el 18 controla el balón, jugada personal, Cerenza, el ataque, gana el fondo, centro, jugada del remate, llega desde atrás el remate de Otamendi, un remate adicional, el remate, el centro hacia el área, gol, 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 argentino, el 22, Ezequiel Lavesi, para marcar el tercero, 32 minutos, confusión, en el intento de despeje de la selección boliviana, el remate para que toque en definitiva Ezequiel Lavesi, y sobre el minuto 32, marque la diferencia del encuentro argentina, derrota a la selección boliviana, por 3 goles a 0. Les dije hace simplemente un instante, no va a estar que Argentina toque algo la pelota, y definitivamente Bolivia va a tener muchos problemas, y acá se produjo la jugada, porque luego de un rebote, toma el balón Ezequiel Lavesi, arranca en base a velocidad, nadie lo marca, todos lo miran, viene el remate, para un marcador, que es Karanevíter, que no es un hombre de punta, que es un jugador de contención, pero que aparece solo dentro del área pequeña, con 3 jugadores bolivianos detrás de él, pero ninguno delante, y entonces Karanevíter solamente tiene que distribuir, tocar la pelota, cambiarle el curso al esférico, y someter a Carlos Lampe. Víctor Cuesta, el hombre de la casaca, 15, no Matías Karanevíter, del 5. Cuesta tocó la pelota, un marcador central, que se da el lujo de subir, y llegar con toda la claridad para el tanto, que, en última instancia, coloca el 3 a 0. Fácil para Argentina, pero ya, un 3 a 0 en 33 minutos, augura una tormenta para el tanto en verde. Ya van a cumplir 0, 2 minutos de reposición, se va a acabar el partido, Argentina derrota a Bolivia por 3, 3 a 0, el peruano Carrillo observa, el círculo central da la orden, y es final. Final del partido, con 2 minutos de reposición, finalizó el encuentro, la victoria de Argentina sobre Bolivia, por 3 goles a 0 en Seattle, en Copa América Centenario. Final de otro partido en Radio Deporte. Usted lo disfrutó con el estilo que más gusta, y la voz de Fernando Echavarría. Ra, 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 radio deporte, para sentir la fuerza deportiva. 40 emisoras, 12 chavarrías, la mayor cadena deportiva. Final del partido en el centro de Linkfield, ante 45.753 aficionados, en Ciudad de la Argentina, ha derrotado a la selección boliviana por 3 goles a 0, Erick Lamela a los 13, Ezequiel Ladesi a los 15, y Víctor Cuesta a los 32. Todos los goles en la primera mitad le dieron la victoria a la selección argentina, 3 a 0 sobre Bolivia.